Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Dios te salve María Llena eres de gracia Cuán dichosa eres tú Entre todas bendita Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Cuán dichosa eres tú Entre todas bendita Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Gracias madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos más humildes Tan sencillos como tú Gracias madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas Y nos das tu amor Oh dulce María Madre mía Gran señora Vengo a suplicar Que dirijas tu mirada tierna y dulce aquí Madre amable y admirable Madre del creador Mi señora intercesora Mediadora y más En tu mando quiero estar Junto a ti quiero llorar Tus consejos recibir Y a tus brazos acudir Madre de bondad Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar mi cruz Reina de la paz Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar su cruz Virgen bella casa de oro Vaso espiritual Virgen santa y siempre fiel Maestra de oración Acompaña mi camino Enséñame a rezar Un culo que ofrezco Para siempre mi alma Pide el corazón Mírame con compasión Y no me dejes de ayudar A tus brazos acudir Y tus consejos recibir Madre de bondad Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar mi cruz Reina de la paz Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar su cruz Yo te pido más piedad Obediencia y humildad Quiero entregarme como tú Dame siempre de tu luz Madre de bondad Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar mi cruz Reina de la paz Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar tu cruz Madre de bondad Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar mi cruz Reina de la paz Quiero amarte más y más Llévame a Jesús Ayúdame a cargar su cruz Dios te salve María, llena eres de gracia, cuán dichosa eres tú, entre todas bendita y bendita es el fruto de tu vientre Jesús.